El sol se asomó sobre las montañas y jayaque se convirtió en el campo de combate de la policía rural. Frecuentemente en los cafetales hay amantes de lo ajeno que se aprovechan de los cortadores, robándoles el fruto que con tanto esfuerzo han juntado en los canastos. Es por eso que los uniformados caminan por largas horas, rodeando el perímetro y listos para descargar sus fusiles si fuese necesario. Sin que no vayan a ser asaltados o que gente que no está en la contratación de planillas por el mandador ande cortando el grano sin autorización. En la finca San Antonio los cortadores perdieron el miedo, pues saben que más de un uniformado les cuida la espalda. Y demuestran su lado humano con una conversación amena para estos humildes hombres. La mañana se despedía y los agentes iban con paso firme hasta la punta del cerro, donde se escuchaba el sonido del grano de oro cayendo en los canastos. Estamos aproximadamente a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Este es un café de estricta altura y es por eso que es muy acechado por los delincuentes. Se lo pagan mejor a él, la verdad que el de baja altura como es el del bajío. Son alrededor de siete agentes en cada finca. Aquí los policías dejan su huella sobre las angostas veredas. Hacen registros y supervisan que ningún sujeto ajeno a la finca merodee. Gracias al trabajo de estos uniformados, el café llega a los beneficios y es exportado a Europa. Liliana Díaz, Código 21.